¡Suscríbete! Vamos a hacer una de pruebas primero Dale Sería Bueno, queríamos convocar a la gente este sábado 12 En conjunto de la casita del Nebuén Y el programa El Hueche Manijearte El evento que se llamará Manifestarte ¿Eh? Y la Murga ¡Vamos de nuevo! Manifestarte Vamos en conjunto con el programa del Hueche Y la casita del Nebuén y la Murga De Duendes del Barrio Bajo En el playón del Barrio El Guido Unidades de batallas de rap Presentaciones De grupos de rap Murga Graffiti Murales Y demás Generar espacios de encuentro con el fin De unificarnos y darnos una mano Donde adolescentes y jóvenes Pueden decir y hacer libremente En el entorno De contención y acompañamiento sin prejuicio Esto ha sido todo muchachos ¡Van acá! ¡Vamos de nuevo! Hola, queríamos convocarlos Al evento de Manifestarte Que será en Barrio El Guido En el playón De una hasta las seis de la tarde En conjunto con la casita del Nebuén En la Murga y el programa del Hueche Manijearte Para pasar una tarde y compartir Junto con la batalla de rap Las presentaciones, los murales, los grafitis La Murga de Duendes del Barrio Bajo A que te sumes Y vengas a expresarte libremente Con el acompañamiento de gente como vos Donde no van a haber prejuicios Y vamos a compartir una tarde Bueno, los esperamos a todos Y ya nos vemos el sábado 12 De una hasta las seis de la tarde Los esperamos Una rima y un beat Lo que a mí me complementa No miento al papel No le puedo ocultar Es como un espejo En el que reflejo mi verdad Yo me encuentro dentro De esta realidad Y para cambiarla primero Tengo que cambiar